Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conocemos el hotel en el que nos hospedamos cuando visitamos Benidorm con silla de ruedas. Venimos de disfrutar de muchas actividades aquí en Benidorm y este, el Hotel Helios, es nuestro hotel donde vamos a descansar. El Hotel Helios Benidorm se encuentra cerca de la playa de Levante. Es un tres estrellas que sabe a mucho más. Las dos habitaciones adaptadas son espaciosas, tienen de todo y todo está en su sitio. ¡Vamos a desayunar! ¡Eh! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya me lo llevo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que no hay problema. ¡Hala! ¡Vamos a buscar tuesa! Gracias. ¡Buenos días! Muchas gracias. Nada, hombre. Sí. Venga, hasta ahora. ¡No se puede! Que me lo llevo. Vamos a comer un buen. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Aquí un cafecito en condiciones. ¡Vale! ¡Mmm! El bufet libre sirve almuerzos y cenas con una calidad gastronómica y accesibilidad excelentes. El agua está riquísima. Nos dijeron que está climatizada a unos 27 o 28 grados. En el Hotel Helios, en Benidorm, a disfrutar. Espero que el Hotel Helios, en Benidorm, con silla de ruedas, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. ¡Gracias por acompañarme! ¡Es estrechín! ¡De flash! ¡Es estrechín! El desayuno es otra de las comidas importantes del día. Todas son importantes. ¡Gracias!